Los acontecimientos de Barcelona ejercen una gran influencia en la capital de España. Durante la mañana del domingo 19 se sabe en Madrid que en las calles barcelonesas se combate duramente. Se conoce asimismo que la sublevación va extendiéndose como mancha de aceite en Navarra, Castilla la Vieja, León, parte de Andalucía, Canarias y Baleares. En los locales obreros hay grupos organizados para habilitar mente. La determinación del gobierno giral de entregar armas al pueblo les permite transformarse en elementos de combate. El gobierno solo dispone de 5.000 fusiles completos. En el cuartel de la montaña hay 45.000 cerrojos de fusil cuyo control escapa al gobierno. A pesar de que la mayoría de la guarnición está comprometida con la conjura, en Madrid existe un importante sector de jefes y oficiales adictos a la república. Entre los mandos más fieles y decididos figuran el general Pozas, nuevo ministro de la gobernación, que pugna por mantener la disciplina de la Guardia Civil. Y un grupo de aviadores, entre los que se encuentra Ignacio Hidalgo de Cisneros, que ya llevan varios días organizándose para que los futuros rebeldes no se apoderen de ningún avión. Los aeródromos de Cuatro Vientos y Getafe quedan a las órdenes del gobierno. Según lo previsto por Mola, el general Rafael Villegas, disponible forzoso en Madrid, debía tomar el mando de la primera división orgánica. Sin embargo, el general Villegas se muestra indeciso. Es el general Joaquín Fanjul quien se pone al frente de la insurrección en Madrid, confiando al general Miguel García de la Herrán la misión de sublevar las unidades de Carabanchel. En la misma tarde del día 19, el general Fanjul entra en el cuartel de la montaña y se hace cargo del mando. A lo largo del día, se han ido concentrando en él militares retirados o sin destino, falangistas y monárquicos. Fanjul, rodeado de una oficialidad entusiasta, inicia la sublevación dictando el bando de guerra. Entre otras cosas dice... El ejército español, dispuesto a salvar a España de la ignominia y dispuesto a que no le sigan gobernando bandas de asesinos y organizaciones internacionales, toma por breve plazo la dirección política de España con el exclusivo objeto de mantener el orden público y el respeto a la propiedad y a las personas. Exhorto a los obreros a que mantengan una actitud patriótica de agatamiento, porque este movimiento tiende, en primer término, a librarnos de la dictadura de los hombres que os rigen y que os están sumiendo en la mayor miseria. Tened presente, obreros españoles, que el ejército, cuya masa sale de vuestra sangre, no os abandonará en la obra de justicia que hay que realizar. El bando concluye gritando... ¡Viva España! ¡Viva la República! ¡Viva el ejército! El general Fanjul cuenta con 150 jefes y oficiales, unos 1.400 hombres entre soldados y clases y además los voluntarios que se le han incorporado. Sin embargo, renuncia a cualquier iniciativa y permanece en el interior del acuartegamiento. Su única acción es colocar dos ametradoras en la puerta. Cuando se corre por Madrid la noticia de que el cuartel de la montaña está en rebeldía, se produce una movilización espontánea de masas que se dirigen hacia él. Todos van pletóricos de entusiasmo ante las noticias de que en Barcelona se está derrotando a los sediciosos. Una muchedumbre en la que se confunden guardias civiles, soldados, paisanos y guardias de asalto, apoyados por dos cañones, uno de los cuales llega remolcado por un camión de cerveza, tirotea las fachadas del edificio. En la noche del 19, Dolores Ibarruri habla por la radio desde el Ministerio de la Gobernación en nombre del Partido Comunista. Apela textualmente a todos los trabajadores sin excepción a que... Ocupen un puesto en el combate para aplastar definitivamente a los enemigos de la república y de las libertades populares. El cuartel, a más baja altura que los edificios circundantes, es dominado desde sus terrazas. Se colocan potentes altavoces por los cuales se dice a los soldados que el gobierno de la república los ha licenciado y que pueden salir y marcharse a sus casas. El entusiasmo popular en los alrededores es enorme. Un avión arroja sobre el cuartel octavillas en las que se insta a la rendición. Se hace fuego de artillería. Poco después una bomba de aviación cae en el centro del patio. La moral de los asediados se derrumba, aunque Fanjul les dice que una columna de mola avanza rápidamente hacia Madrid. Los sitiadores envían un emisario para intentar que los sitiados se rindan, pero el coronel Serra, que manda la tropa, se niega. Entonces se reanuda el bombardeo y ello causa desconcierto entre los asitiados e indisciplina entre la tropa. De una ventana aparece colgada una bandera blanca y varios soldados abandonan el cuartel corriendo. Entonces los sitiadores creen que la tropa se rinde y avanzan hacia el edificio. Le reciben varias descargas cerradas y gas ametralladoras instaladas en el interior del cuartel hacen una masacre con lo que se excita todavía más la cólera popular. Pero después de ello aparece una nueva bandera blanca, seguida de algunas más. Avanza disciplinadamente la Guardia Civil y penetra en el recinto. Detrás se lanza la masa enardecida. A mediodía del lunes 20 de julio, toda oposición ha cesado. De los casi 150 oficiales y jefes que han luchado en el cuartel de la montaña, caen abatidos 98, son heridos 14 y hechos prisioneros 12, entre ellos el general Van Hul, que se salva así de la ira popular en aquel momento. El número total de los que caen víctimas de la furia popular se estima en torno a los 300. Los intentos de sublevación en otros cuarteles de Madrid fracasan. El general García de la Herrán, que ha ido a sublevar los cuarteles de campamento, resulta muerto en un confuso tiroteo. Para el fracaso de la sublevación en Madrid, es decisiva la fidelidad que guardan al gobierno, la Guardia Civil, el cuerpo de seguridad de asalto y la aviación. Solo un regimiento de Madrid consigue ponerse a las órdenes de Mola. Es el Regimiento de Transmisiones del Pardo, que huye en camiones a zona rebelde. Lleva como rehén a Francisco Largo, hijo de Largo Caballero, que cumple allí su servicio militar. Después de la toma del cuartel de la montaña, la exaltación de la multitud es enorme, convencida de que el triunfo total sobre la gravión es ya un hecho. Fuerzas diversas compuestas por elementos de la Guardia Civil, asalto, milicias populares y paisanos, desfilan en la Puerta del Sol, aclamados por la muchedumbre. Entre ovaciones, una banda de música militar interpreta el himno de riego ante el Ministerio de la Gobernación, en cuyos balcones ondean las banderas arrebatadas a los sediciosos. Por las calles de la capital, gentes armadas pasean orgullosas entonando la Internacional. Creen que todo será cosa de unos días. El triunfo provoca una euforia poco acorde con la realidad. Todavía no se piensa que España se encuentra en el umbral de una contienda civil. Gracias. 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 Gracias.